Hello, my dear students, mis queridos estudiantes del primer año básico. Bien, el día de hoy recuerden que no tenemos clase por mid porque vamos a tener una evaluación, ¿ya? Vamos a tener, van a ser una actividad en el fondo que lleva una nota. Esta actividad se trata de que hemos estado viendo últimamente. Exacto, las mascotas. My favorite pet se llama la clase o por así decir la actividad del día de hoy, mi mascota favorita. Entonces, antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso cortito, ¿cierto? De algunas mascotas. Muy bien, entonces recordemos que mascota en inglés se dice pet, ¿ya? En este caso, si es pets con S, hablamos de mascotas, ¿ya? Perfect pets, entonces mascotas perfectas. Vamos a ver, ¿cierto? A nuestro amigo el hamster nuevamente, ¿cierto? Que nos viene a saludar hoy día, junto a nuestro querido amigo dog, dog, que significa perro, ¿correcto? Dog. Por acá tenemos un conejo, sí, pero en inglés, ¿cómo se decía? Rabbit, ¿correcto? Un rabbit. Por acá tenemos un goldfish, un pez dorado. Recuerden que si yo solamente digo fish, vale decir, si yo no digo gold, estoy diciendo pez o pescado, ¿ya? Por lo tanto, al agregarle gold, que significa dorado, estoy diciendo pez dorado, ¿correcto? Acá tenemos un cat, un cat, un gato. Luego, una rat, que sería claro, una rata, ¿cierto? Un rat, en este caso. R-A-T, rat. Seguimos por acá con una frog, frog, que es una rana, ¿correcto? Frog. Y por acá, otro amigo que habíamos visto era el parrot, ¿cierto? Parrot. Bueno, entre otras, también está bird, que es un pajarito. B-I-R-D, bird, ¿cierto? Correcto. Y, bueno, pueden haber muchas mascotas más, ¿cierto? Pero las que hemos visto, ¿cierto? Ya desde hace dos, tres clases atrás, han sido estas. Entonces, un repaso cortito. Hamster, dog, goldfish, rabbit, cat, rat, parrot, en frog. Correcto. Entonces, ahora les voy a mostrar el trabajo que vamos a realizar hoy día. My favorite pet significa mi mascota favorita. Lo que vamos a hacer para hoy es dibujar y pintar. Yo sé que es una actividad que a ustedes les gusta mucho y son muy buenos para dibujar y pintar. Para ello es importante, ¿cierto? Recordar los colores en inglés. Tenemos entonces black, que es el color negro, ¿cierto? Black. Tenemos el café, que es brown, en inglés. Entonces, el gris se dice grey, con A o con E. Grey. Sirve de las dos formas. ¿Por qué está la diferencia que una es con A y con la otra es con E? Es porque en Estados Unidos se dice con la A y la E se ocupa, por lo general, en Londres. O en países de habla inglesa, ¿cierto? Que están, por ejemplo, en Inglaterra o en Gran Bretaña. Que son países como también Irlanda, Escocia. Bien, tenemos acá white, que es el blanco. Yellow, el amarillo. Orange, naranjo. O naranja. Red. Pink, el rosa. Purple, que significa púrpura o morado incluso. Violeta también. Blue. Y green. Y ahora por acá tenemos otras palabras que nos van a servir mucho, ¿ya? Estas palabras son adjetivos. Y los adjetivos son palabritas que me ayudan a describir o decir características de algo. ¿Qué quiere decir el profesor con esto? Por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, el perro es grande, al decir grande estoy diciendo una característica. Estoy diciendo algo que tiene ese perro, ¿cierto? En este caso es el tamaño. Size significa tamaño. Entonces estas palabras que están acá sirven para decir el tamaño de una cosa, de un animal, etc. ¿Ya? Entonces, big significa grande. Huge significa enorme. Large significa largo. Little significa pequeño. Y short, cortito. Entonces, miren. Acá les voy a mostrar, ¿cierto? Les estoy mostrando, mejor dicho, un ejemplo de lo que yo tengo que realizar. En este caso ustedes, ¿ya? Yo en este caso escogí un perrito, dibujé un perro y pinté un perro. ¿Correcto? En este caso, esta es mi elección. Porque estamos hablando de nuestros animales favoritos. O mascotas favoritas, ¿cierto? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Yo escogí al perro. Ustedes pueden escoger cualquier animal. Puede ser cualquier animal de los que hemos visto, ¿ya? De los que repasamos, incluso. O incluso si quieren escribir otro animal que no hemos visto en las clases, no hay problema. Solamente tienen que buscar cómo se dice en inglés. Y después tienen que copiar esto tal cual. ¿Qué quiero decir entonces? Tienen que hacer exactamente lo mismo que hay acá. Claro que no necesariamente el mismo animal. Pero sí debo copiar esto al lado de mi dibujo. Por ejemplo, si yo dibujo un gato acá, ¿ya? Y lo pinto, porque también hay que pintar el animal que hagan. Tienen que escribir esto sí o sí. ¿Por qué? Miren, les explico. Acá dice, como título, my favorite pet. Mi mascota favorita. This is a, significa este es un. En este caso un perro, ¿cierto? This is a dog. Este es un perro. Luego, my dog is, aquí puede ser el color del perro. Mi perro es amarillo. My dog is yellow. Vamos a ver lo mismo. Así quedaría con los datos llenados, ¿ya? En este caso, this is a dog. Este es un perro, ¿cierto? Después, my dog, aquí pongo el nombre de la mascota. My dog is yellow. Mi perro es amarillo. Y my dog is short. Mi perro es pequeño o corto, como se dice. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y eso es todo lo que hay que hacer el día de hoy. Repito, última vez. Pueden escoger cualquier animal, cualquier mascota que a ustedes les guste. Así que, no hay problema en ello. Solamente acá, claro, si ustedes dibujan un gato, obviamente aquí escriben cat. No copien lo que está acá, porque esto yo lo llené en base al perro, ¿ya? Eso es todo lo que vamos a hacer por hoy. No me cabe duda que lo van a hacer excelente. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, hablarle al teacher Pablo. Y yo estaré encantado de ayudarles en lo que pueda. Bye, bye.